¡Suscríbete! La paró y pasó, mirá, arrancó Olivera, chancho, con el físico que tiene, si lo lanzan, ¡corre! Creo que no hay que ir a Jarva, ¿no? Pero la juega mal, no vaciles, larga para Olivera, tiene espacio, arrancó Olivera, va a girar, a ver qué hace Olivera, metió en centro, muy pasado, ¡y la pelota! El capa 1, el capa 2, tiene que soltar, le faltó bien, ahora Olivera, control, viene Olivera, otro centro, el disparo, y resta como puede trapar. ¡Suscríbete! 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 Juega ahora por el medio de la cancha de Jorca, toca a la derecha, va a Olivera, Olivera en medio, peligro, no llega nadie, ya con la nena, pero el segundo, ¡está bien! Toca para Rodríguez Puede ser de Onito Centro para Oliveira Para Goñi Aquí recibe Siles Abre para Oliveira El centro de Oliveira Buenísimo La baila Patrick Cuando llegó otra vez Carlitos Buscando A Federico Rodríguez Apertura para Oliveira A ver Llega Onito por el fondo Ahí va Oliveira El centro para Bonito Felipe Pelota para Oliveira Escapa Dennis Oliveira Qué buen pase para Grossmuller Está Grossmuller ¡Rodríguez! ¡Gol! 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 ¡Holivera! ¡Holivera! Al área para Rodríguez ¡Rodríguez! Tronando Tobio Santos La regaló Buen acmaschión de Montes ¡Olivera, jugatela! ¡Olivera pasó, jugatela! ¡Olivera adentro, Víctor! ¡Olivera, jugatela! ¡Olivera, jugatela! ¡Olivera, jugatela! ¡Olivera, jugatela! ¡Olivera, jugatela! ¡Olivera al medio! ¡Chacón! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Qué está haciendo? ¡Esto que viene para mí ya lo recuperó! ¡Marco Rivera! ¡Manda fuego a Rivera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!